Muy buenas desde la ciudad de la Alhambra. Bueno pues hoy tengo otra vez otro olivo. Hoy va de olivo, bueno hoy lo estoy grabando, saldrán varios vídeos en varios días. Esto es un olivo un tanto peculiar como veis, me gustaría en el tiempo aplanar esto de álcero con la máquina, ya sea como el pico de un pato o de un ornitorringo. Esa es mi idea, a ver lo que sale. No sé si esta parte de aquí o esta parte de aquí, y como digo es un olivo y no sé hasta dónde llega. Yo me diría que va a llegar hasta abajo. Por eso no quiero tampoco, no sé, quitarle un poco de tiesto. A ver si consigo bajar esto un poquito, que sea poco, un poco demasiado. Se va la pieza. Se va la pieza. Lo tiene el pómice, que esto vuelva en el aire. Se va la pieza. 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 Me cago. Vamos a ver. Este ha sido mucho, pero lo he quitado, parece más pequeño que esto. Bueno, estos son chupones, vienen de abajo, yo creo que este va a llegar hasta aquí abajo, hasta que no lo saque de ahí, tampoco me quiero hacer muchas ilusiones, porque, uff, no está de esto. Esto está muerto, está muerto, ya me lo voy a hacer, lo voy a hacer, arriba, va a ir, como si ya se me peló entero, como el del padrastro, tenía un padrastro, empezó a tirarse del padrastro y se peló entero, va a pasar igual. Vale, estamos llegando a la parte viva. Vale, pues muy bien, pues me gusta también, me gusta también trabajar este muñón que tiene aquí, y trabajar esto así bastante, intentar hacer ahí un pico de un pato, para que quitar que daría eso. Que claro, todavía no puedo hacer nada de eso, porque, para que, para que si luego a lo mejor cuando lo saque de aquí, pues hay que tener otro plantado, otro plantado, otra cosa, no sé, no avento, hasta que no... Todas estas ramas ya, como piscinas a ponerse duras, nos va a hacer más difícil alambrarla, porque tampoco sé cómo crecer el árbol. Haremos aquí algo al mismo clásico, a ver qué tal quedaría, por ejemplo, así. Y así, pues, tiene esta parte que parece que está más gorda, ahora lo demás. Todo lo que me cae a mí es complejo de meriste. Hay que inventar algo que salga algo cotidiano. A ver qué tal, por ejemplo, es un arbolillo muy clásico, ¿no? Pero claro, depende de lo que hay aquí dentro, ven que aquí dentro no se va a gastar hasta aquí. Y a no ser que tenga raíces aquí, que podamos cortarle por aquí abajo. Por lo mismo si llega algo hasta aquí, se puede inclinar un poco así en cascada o no crece, no crece, no crece lo que puede salir de ahí. Pueden salir muchas cosas o nada. Estos van afuera. Este lo voy a trabajar con máquina. Y este lo voy a trabajar con máquina. Pero bueno, le puedo mirar aquí esto. Para intentar que la parte mía no le moleste para engordar. Bueno, voy a poner un alambrillo. A lo menos para bajar un poco la rama. Y poco más. No puedo hacer gran cosa ahí. A ver. Vamos a ver la rama. Voy a encuilar de noche. Vamos a ver la rama. Vamos a ver. Vamos a ver. O este tiene más pinta de fejushi. No, es horrible. Es horrible. Si se ve que tiene la hoja. La hoja verde, la tiene platea. Tiene platea y además, muy grande. no está pegando la sábana hoy y aquí tenemos voy a levantar esta manilla, para ver que esta todavía más joven, para que pueda levantar lo que quiera, algo más complicado que va a ir para abajo y ahora con estas dos y ahora con esta otra voy a levantar también lo que voy a levantar también lo que voy a levantar lo que voy a levantar esta palabra lo que voy a levantar un poquito. Bueno, ya tengo parte del árbol alambrado, mirad como va, me falta todas las ramillas que hay aquí, voy también a alambrarla un poco, a darle un poco de apertura a la ramas. Vamos a ver, mirad que están estas ramillas chuponas, vamos a ver esta aquí con el alambre, además que están en la base de las ramas de una cintena. Estas ramillas que están hojas son de ramas chuponas. ¿Veis? Vale. Un poco. Un poco. Bueno, me voy a alambre yo aquí. Vale. Salud. Un poco. Bueno, un alambre yo. Un alambre yo. Vamos a ver. Con mucho pedadito. Vale. Voy a a la boca. Vamos a ver. Vale. Vale. Trabají. Voy a ver que tal va quedando listo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Voy a usar esta, un par de vueltas. 7 a la cama de fuera Y ya tenemos la rama alombrada. Y ya tenemos la rama alombrada, y ya tenemos la rama alombrada. Y ya tenemos la rama alombrada, y ya tenemos la rama alombrada. Y ya tenemos la rama alombrada, y ya tenemos la rama alombrada. 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 cuando salen peor, pues oye, como lo digo siempre, le he hecho una excusa a lo que hay, no hay más donde rascar, aquí tampoco que haya mucho donde rascar, pero oye, por lo menos el segundo paso de diseño me ha salido bien, espero que más adelante, como digo, a lo mejor, como veis, tiene aquí una ramilla que sale por aquí atrás, que lo mismo esta la va afuera, si esta la me la pongo aquí, así, la pongo así, quizá un poquito, así, quizá va esta parte de aquí, veis, cuando yo rebaje esta madera de aquí pues se ve la rama esta, y esta de esto iría afuera, pero claro, depende lo que haya aquí abajo, porque si no, fijaos dónde va, se va a un literati pues nada amigos, lo dicho, un saludo de la ciudad de la Alhambra, suscribiros al canal, si queréis, le dais like, o dis like, como queráis, me da igual comentad lo que queráis, y nos vemos el próximo día, venga amigos, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!